No hay desplazos que confundí a mí, a un señor de violencia que es feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 no María, talé ojita ma, a wayang te gané, n'yadwa luna, un yiné la, seche jikhe gade miang, anglu, guadile, bimiao, omi, chikwa. O, na, 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 un yiné la, na, 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 na Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atae y palo si ganchi chui chou, tu me y chau si maldito chui ni vino Luriga luma, lecuka piucha, tu ploma ni no, aluro chibirini no Luriga luma, lecuka piucha, tu ploma ni no, aluro chibirini no Luriga luma, lecuka piucha, tu ploma ni no, aluro chibirini no, aluro chibirini no Do, do, say-baby, si galo no, mo mo dana, mo ch Mob credulu no Tui yują néma, ayapya, te se sa le cha no, tmi de hyde goa sanno, hekeke�� demostцы Luriga luma, lecuka piucha, tu ploma ni no, aluro chibirini no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!